Música 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 Pues ahorita se está viviendo al 100% Es un ambiente casi meramente familiar En traje de trabajo Pero se está viviendo toda Eternas, vamos a ser campeones Y este De acá del otro lado a ver si los rookies ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video